Hoy en nuestro chat particular preguntaremos a nuestra pulga si ha sido ella la que ha estado comiéndose nuestra comida y si es ella la culpable de tantas otras fechorías que nos tiene que desvelar esta notre Quedaros con esta cara porque pronto por sus verdades la encalcenarán ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Da la cara!